Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio aquí de Amor, los niños duermen. Oye, nos está gustando lo del vinito aquí mientras conversamos, ¿no? Ojalá nos estemos diciendo muchas sandezas por ahí. De hecho, yo los invito a que se gocen y se tomen un vinito con el marido de vez en cuando. Mira que mucha gente dice siempre, ay no, ¿a qué hora sacan tiempo? Es que yo no tengo quien me ayude, yo no puedo salir, yo no puedo ir de viaje, yo no... Miren, esto, esto es compartir tiempo en pareja de calidad, así hablar, delicioso, así que vayan y se lo toman si tienen la chance ahora. Pero bueno, el capítulo de hoy o el episodio de hoy tiene un tema que me fascina particularmente hablar porque tiene que ver con Santi de mi pasión, con lo que yo vivo. Y es que resulta que, imagínate que en estos días me dice alguien, ay María Clara, ¿tú cómo haces para estar todo el tiempo tan feliz y tan contenta? Yo le digo, mira, la verdad es que yo decido estar así, esa es una decisión de bien. Me dice, pero claro, como es que todo le toca fácil, como todo lo tienen y como todo se lo regalan, pues entonces uno así como no va a estar feliz por la vida. Y a mí, te lo juro que esto lejos de generarme, no sé, como incomodidad, a mí me parece que es como, como que, en serio, es física ignorancia de todos que tenemos respecto al trabajo del otro, porque es que nadie sabe lo que está haciendo el otro. La gente aparentemente nos ve a nosotros acá y dirán, de verdad, ¿no? Qué delicia de vida, estos viajan, estos salen, estos no se preocupan y eso está muy lejos de la realidad. Por eso te propongo que hoy hablamos de eso. Este es un tema complejo. Yo era uno de esos que, como que al comienzo no entendía qué era lo que tú hacías y cuál era el esfuerzo que eso demandaba, pero realmente yo creo que eso cada vez se vuelve más complicado, ¿sí? ¿Complicado? ¿Por qué complicado? Solo he complicado porque al comienzo creadores de contenido no habían muchos y este tema fue cogiendo con mucha fuerza y hoy en día hay muchísimos creadores de contenido. Hay gente que lo hace muy bien, hay gente que lo hace pésimo bajo mi punto de vista. A mí hay cosas que la verdad me parecen absurdas, pero finalmente son estilos. Y bueno, hoy hay contenido para todo el mundo, pero es un tema complicado, sobre todo por el lado por donde tú decidiste meterte. Al comienzo a mí me costaba mucho entender qué era lo que hacías cuando comencé a entender bien para dónde ibas tú. Fue madre, yo comencé a ver que tú, al tener una comunidad tan bonita como la que tienes, tú generas un impacto muy positivo en muchas personas. Y ese es un camino, es un camino difícil. Yo siempre te dije, hay dos formas de, como de tratar de alcanzar el éxito. El camino fácil y el camino difícil. Tú escogiste el camino más complicado. Mucha gente todavía no entiende muy bien cómo funciona esta vaina. Hoy les vamos a contar, por si acaso. Sí. O sea, antes de que termines tu idea, como para que se empapen de lo que vamos a hacer, es básicamente contarles de qué vivo yo, cómo llegué acá, cómo funciona mi trabajo. Y algo que les interesa mucho y es cómo Santiago terminó involucrado en todo este cuento cuando no creía en esto. Ahora sí te doy a continuar. Que mucha gente todavía no entiende cómo funciona esto porque hacen como mediciones por número de seguidores, bla, bla, bla. Y eso está súper lejos de la realidad. Tú tienes un número de seguidores importante, pero de ahí no se mide el éxito. De ahí no se mide tu éxito. Porque yo pienso que tú eres una persona exitosa en lo que haces porque eres referente para muchas personas. Entonces tú escogiste un camino, un camino difícil porque una cosa es hacer cosas. No sé. Vuelvo y digo, lo digo con respeto. El chiste a toda hora, el escándalo. Pero pues lo tuyo es un contenido, un contenido importante que tú generas todos los días. Y detrás de eso hay un trabajo bien importante. Hay un trabajo importante. Hay una estructura importante porque es que la gente, la cara de ser mamado María Cáceres Rodríguez eres tú. Pero detrás tuyo hay un equipo muy importante de personas que también te apoyan, pues porque tú solita no podrías. De hecho, pues este mismo podcast que se está produciendo, tú no eres solita. Pues ahí me tocó a mí aquí más o menos forzadamente entrar a participar, pero también hay un equipo detrás. Forzado. Perdón, si tú eres el más contento ahora haciendo esto. A mí no. ¿Qué tal? Es que lo for... Después van y me regañan las mamás porque me dicen, ay no, pobre Santi, que usted lo obliga a ese pobre muchacho. No. La verdad, la verdad, la verdad lo estoy disfrutando, pero pues digamos que entendí y es un esfuerzo que yo inicialmente pues hice. Hoy en día cada vez me siento más cómodo, pero también hay un equipo detrás que nos ayuda a producir, a producir esto. Vamos a hacer esto en orden y lo primero es decirles uno cómo carajos llega a ser influenciador o creador de contenido. Yo muchas veces he dicho que a mí ese término influenciador a mí me da rabia porque yo digo, o sea, influenciador pues es cualquier influenciador, somos todos, todos influenciamos la vida de todo el mundo, pero crear contenido tiene un trabajo detrás muy grande. Entonces ser generador de contenido es otra cosa completamente diferente. Pero bueno, ya les contamos un poquito de eso. Yo sí quería decirles es cómo llegué yo acá, porque es que además fue la forma más fortuita del mundo. Yo trabajo en televisión, me despiden, que ya les conté también yo antes en otro podcast cómo era esto de que un día me quedé sin trabajo. Y yo empecé en el desocupe de mi casa porque estaba en embarazo, no tenía trabajo, no tenía más que hacer, a contarle en redes sociales a la gente lo que yo estaba haciendo en torno a mi maternidad. Pues porque era lo que estaba viviendo, no tenía otra cosa de qué hablar, no tenía que hablar de a quién estaba entrevistando, ni de qué ejercicio estaba haciendo para la cola, ni cómo me cuidaba el perro en la peluquería, nada. Estaba contándoles qué crema me he hecho por las estrellas, cómo ha cambiado mi vida con Santiago. Oigan, me fui al ginecólogo, me encontré con este, no sé, cuando le apuntaron la pancita con mandalas y eso ayuda a relajar al bebé. Contaba todo eso. Empezó a crecer como una bola de nieve. Pero en ese momento todavía, les estoy hablando de hace unos ocho años, todavía los influenciadores, como los conocemos hoy, no existían. Es decir, eso no era una labor, eso no era algo de lo que la gente se dedicara, ni mucho menos algo en la que la gente pudiera generar ingresos. Porque en ese momento apenas existía la plataforma YouTube, que es la única plataforma que le paga a uno hoy directamente por número de reproducciones. Ni Instagram, ni TikTok, hacen ese tipo de cosas. Entonces, yo empecé a contar esto y Santiago, en esa época, me decía, pero tú, tú, ¿a qué estás, a qué estás jugando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto tan chistoso? O yo ahí será una foto conmigo y era todo el tiempo que renegaba y decía, yo no voy a aparecer allá, qué vergüenza la gente porque tiene que saber de uno. Y resulta que ya finalizando mi embarazo, que yo ya había contado muchas cosas, me llama a mí una marca que yo adoro y la voy a mencionar hoy con todo el amor del mundo, que es Baby Fresh, que hace parte del grupo Crystal. Es una marca colombiana muy grande que vende ropa de bebés hermosísima y me llaman y me dicen a mí por primera vez en la vida. María Clara, ¿por qué no escribes una pieza de blog para nuestra página web? Y yo, pero por supuesto, pues yo estaba aquí, acuérdense, en mi casa con la panza, viendo televisión, ese era mi plan. Y yo dije, claro, ya mañana mismo se las mando, ¿qué tema quieren? Y dijeron, ese tema, pero pues, ¿cuánto nos vas a cobrar? Y yo no lo podía creer. Yo decía, ¿cómo así que me van a pagar a mí por escribir? Yo llamé a Santiago, me acuerdo, y le dije, Santi, ¿cuánto cobra uno por eso? Es que, ¿cómo me van a pagar? Yo no entiendo nada de lo que está pasando. Y ahí yo le pregunté a la gente de Baby Fresh Divina, por eso la vamos dando, y yo les decía, bueno, ¿saben qué? Yo nunca he cobrado por esto, díganme a mí cuánto me pagan y con eso me voy por bien servida, porque ya. Me contrataron para uno, luego me contrataron para dos, luego para cinco piezas de vlog, luego ya me dijeron que me iban a pagar un contrato anual para hacer unas publicaciones, además, en Instagram, y esto para mí, oigan, era como el parche de la vida, porque así me lo empecé a tomar. Era como que voy a tomar una foto de mis hijos, que igual se las iba a tomar, una foto divina la publico y me pagan por eso. Esto está como de mentiras. Hasta que entró la voz de mi conciencia, Santiago González, que administra todos mis temas, y ya entró como a decirme, ven acá, esto no puede ser tan folclórico, y armemos algo serio. Sí, y menos mal que me, como dicen por ahí, me copiaste. Yo siempre te copio, yo soy rebelde, pero termina siendo caso. Sí, te diste cuenta que era una actividad a la que te podías dedicar. Y ahí fue cuando tomamos la decisión de montar una empresa, y la empresa se llama Ser Mamá, y la idea es que esa empresa se estructuró precisamente para que todos los negocios que se generaban alrededor del contenido que tú ibas a comenzar a hacer, entraran por ahí. Y la sugerencia que yo te hice en su momento es que tú fueras una empleada más de esa empresa. Obviamente, pues esa empleada era la que hacía de todo. Era la gerente, era la subgerente, era la administrativa, en fin, todo. Pero pues... La que graba, la que limpia, la que edita, la que escribe, la que comenta, la que responde. Bienvenidos a la empresa. Pero que se manejara de manera organizada. Pues también en esto, pues tú siempre has tenido una persona, una aliada muy importante que es Tatiana. Tatiana Zuluaga, que es una persona que nosotros queremos mucho. Y tú comenzaste de la mano de ella a organizar este tipo de... de cosas. Entonces comenzó... Eso fue como una bola de nieve. Comenzaba a salir un contrato, dos contratos, tres contratos. Obviamente tú siempre estableciste una línea muy importante, una línea roja muy importante. Y fue que todo lo que tú fueras a publicitar en su momento fuera algo en lo que tú creyeras. Eso es clave. ¿Sí? Eso es clave. O sea, para ti era... Tú tienes unos valores muy bien, muy bien, muy bien establecidos. Y hay cosas que para ti son válidas, pero otras que para ti no son válidas. Y yo creo que lo has hecho muy bien. Todo lo que tú has hecho o has ofrecido en un determinado momento, son cosas que realmente tú has usado. ¿Sí? Tú has consumido. Y creo que ahí es donde tú, sobre todo en ese momento que todo era tan nuevo, tú comenzaste a generar una credibilidad importante. Tú pusiste unas líneas muy claras, por ejemplo, cuando hacías esos blogs con Babyfresh, donde tú fuiste muy clara y dijiste yo hago el blog, pero yo lo hago bajo el tema que yo quiera. ¿Sí? A ti jamás se marcaron como tendencias o líneas hacia las cuales tú tenías que coger. Y eso comenzó a dejar un sello, un sello tuyo, y la gente lo comenzó a ver como algo valioso. Claro, me fui por... definí un nicho. Y el nicho al que yo le estaba hablando era lo que yo estaba viviendo. Es que por eso yo les puedo decir que para mí mi trabajo es lo más placentero del mundo porque se trata de generar contenido alrededor de mi vida personal como mamá y seguramente más adelante y ahora como familia y como mujer y como esposa, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero este trabajo tiene una cantidad de arandelas que muchas personas no conocen porque finalmente es algo muy nuevo y resulta que generar contenido no solamente implica, qué delicia, voy a poner cosas y esperar a que las marcas me llamen y me paguen o me regalen cosas por esto, sino que realmente implica una responsabilidad muy grande. En mi caso, por ejemplo, que el nicho es maternidad, familia, crianza, pareja. Esto implica una investigación, esto implica estar al día en muchos temas, esto implica decidir de qué tema voy a hablar, pensar mi comunidad que necesita, cómo lo voy a comunicar, grabar, editar, publicar y responder mensajes. Así empecé yo, haciéndolo todo sola, poco a poco, con esta rigurosidad que tiene Santiago en aconsejarme al momento de hacer empresa. También pues decidimos ya no solamente trabajar de mi mano derecha que había sido, que es toda la vida Tatiana Zuluaga, que incluso viene, que es mi manager, que viene trabajando conmigo desde que estoy en televisión y con la cual también he venido creciendo porque esto es un negocio nuevo, sino que también dijimos traigamos personas nuevas al equipo, porque uno ya llega un punto en el que no lo puede hacer todo solo, cuando esto empieza a andar muy bien. Y hasta que uno pueda hacerlo solito, pues maravilloso porque se está ahorrando una cantidad de gastos, eso es como quien empieza cualquier empresa, ¿cierto? Primero empecemos chiquitos y vamos creciendo. Entonces empezaron a llegar personas nuevas al equipo que hoy en día me ayudan un montón. Pero esto realmente a veces la gente piensa que es demasiado sencillo y demasiado glamuroso todo lo que hay detrás de esto. Y resulta que tampoco es así. Como todo trabajo tiene sus cosas ultra positivas y tiene sus cosas también muy complejas. Este mundo del trabajo digital, al que tú hoy en día, aunque no lo aceptes, también perteneces, es un mundo cruel, es un mundo difícil porque al final uno está constantemente tratando de tener enganchada su audiencia con un tipo de contenido. Porque del enganche que tenga la audiencia, no solamente uno se nutre como persona cuando esto realmente la apasiona, sino que dependiendo de ese enganche también las marcas van a querer trabajar contigo. Luego, ¿de qué vivo yo? Yo no vivo del número de reproducciones o de likes que cada uno de ustedes con todo el amor del mundo me da en una publicación. Eso me ayuda a mí a tener enganche para que las marcas después me puedan pagar a mí y contratarme. Entonces ocurren cosas y hablemos un poquito de las cosas no tan glamurosas o tan chéveres de este trabajo. Quiero meter la cucharada y es que desde la concepción de ser mamá, hoy en día hay una transformación aquí. No sé únicamente ser mamá, sino es María Clara Rodríguez como marca personal. Porque ya se los vamos a contar un poquitico más adelante. Tú decidiste, tomaste una decisión y es una decisión compleja porque aunque tú decidiste tener un nicho que era el nicho de las mamás, tú nos segmentaste, por ejemplo, por nivel socioeconómico y es una decisión que tomaste de manera muy concienzuda y eso me parece muy lindo. O sea, tú siempre dijiste, yo quiero una comunidad que sea una comunidad inclusiva. Que aquí todas las personas que lleguen, no importa su condición socioeconómica, todo el mundo tiene cabida. Luego eso tenía una connotación importante porque la idea es que inicialmente cuando se pensó, dijimos, bueno, podemos hacer esto, pero eso nos va a costar algo de plata, entonces vamos a tener un contenido que de pronto, cierto contenido va a ser gratuito y otro contenido va a ser pagando. Pero tú dijiste, no, todo mi contenido tiene que ser gratuito porque hay, o sea, en mi caso yo soy una persona afortunada que tengo acceso a información, tengo acceso a especialistas, pero hay muchas mamás que no tienen ese acceso, ¿sí? Y yo quiero poder llegar a esas mamás, poder hacer una labor bonita también, poder impactar en esas vidas y creo que eso fue lo que marcó la diferencia y así lo has hecho en todo momento. De hecho, también, por ejemplo, cuando sacaste las camisetas, esas camisetas momzilla, inicialmente dijimos, bueno, eso se van a sacar a 70 mil, 80 mil pesos y resulta que tú dijiste, no, las camisetas salen a 40 mil pesos, creo que la utilidad de esas camisetas, si mal no recuerdo, eran como 3 mil pesos, no era nada, pero tú dijiste, yo quiero que estas camisas, camisetas las pueda comprar cualquier persona. Entonces, eso hizo todavía el tema mucho más complejo, mucho más complejo porque, pues, hombre, digamos que en ti recayó, que recayeron dos cosas, la responsabilidad de generar ese contenido, generar ese contenido, pues, obviamente tiene un valor y un esfuerzo porque, pues, toda esa producción, todo ese tiempo que tú tenías que dedicar a generar el contenido, pues, bajo mi punto de vista, eso requerió un esfuerzo muy grande y, pues, también, poco a poco, digamos, descargar la parte económica, descargar esa parte en las mamás y que las marcas se fueran poco a poco enamorando de ti, ¿sí? Para poder seguir generando ese contenido sin recargarle los costos a las mamás. Sí, muchas personas de pronto que estén escuchando este episodio no sabrán que existieron las camisetas y ya ahorita les contamos más de eso porque de eso también vivimos los influenciadores o estas personas que nos dedicamos a generar contenido, pero precisamente eso que estaba diciendo ahorita, descargarle la responsabilidad económica mía a las marcas y no a mis seguidores, es uno de los problemas a veces porque fíjate que ahorita muchas veces yo creo que no hay influenciador a generar de contenido que a veces no le digan a uno ¡Ay, qué pereza! Ahora usted está poniendo pura publicidad y yo les digo, pero, pues, es que yo tengo que generar esa publicidad porque es que de eso es lo que yo vivo, esa marca es la que me está pagando a mí, para que ustedes puedan consumir mi contenido de forma gratuita. Entonces, cada que poner una historia, cada que poner una cosa, es como decirle al, como que el contratista del lado cogió y se ganó un nuevo contrato para pintar la pared de las casas, tal cual, o sea, y uno debería alegrarse de esas cosas, pero la gente precisamente como no entiende cómo funciona esto, por eso dice, ¿qué pereza esta señora vendiéndome a toda hora cosas? No, yo no estoy vendiendo a toda hora cosas, yo estoy recibiendo ganancias de marcas en las que creo profundamente y en las que me enamoro, que son las que me dan a mí mi sustento para vivir y que yo pueda hacer ese tipo de contenido, que eso vendría siendo como el primer problemilla y de verdad que las invito a que se pongan un poquito como en los zapatos de nosotros cuando hacemos este tipo de cosas porque es demasiado desalentador a veces cuando uno está en el mejor momento de su vida porque tuvo un diciembre fantástico facturando de forma maravillosa, de repente todo el año estuvo súper quieto y llegan estos y uno feliz porque lo contrató la marca que uno siempre había soñado y en la que uno siempre cree y la gente empieza, ¡ay, qué pereza! ¡ay, qué pereza! ¡ay, ya no quiero! ¡ay, la dejo de seguir porque publica! ¡no! O sea, de verdad, eso es cuestión de enamorarse del trabajo en general de la persona y decir, pues qué rico que le esté yendo bien. Otro problema cuál es de este trabajo que ustedes aparentemente ven tan glamuroso y es que al final es un trabajo cruel, les decía al principio, porque es un trabajo que se mide en números. Santi les decía, no, no, siempre es que tú tengas seguidores y que los seguidores te van a pagar, ni que entre más seguidores tengas eres más grandioso, no, no es eso, pero sí, al final, al final estas redes, esto es un mundo que está midiéndose a toda hora entre los algoritmos de cada una de las redes sociales que todos son diferentes. Entonces uno todo el día es pensando, Dios mío, yo hice este súper contenido espectacular que yo juraba que esto iba a ser el contenido de mi vida y que a la gente le iba a gustar y de repente fue el que menos funcionó. Nadie lo vio, no recibió unos likes, no recibió comentarios y es realmente muy duro todo el tiempo no estar midiéndose así. Yo creo que uno sí tiene que tener un cuero bastante duro para no solamente exponerse de forma pública a cosas íntimas como esto que estamos haciendo, sino también de verdad uno decir, pues sí, a veces las cosas funcionan y a veces no, y tengo que estar atenida a eso. Sí, y además cualquier error que ustedes cometen, o sea, el público es implacable. Uno en una empresa privada comete un error y queda ahí, quedó en la reunión, pero aquí se comete un pequeño error. No te lo perdona nadie. Exacto, no te lo perdona nadie. Entonces por eso también hay que ser cuidadosos con lo que se habla, con lo que se dice. No estoy diciendo que hay que ser calculador, no, no es eso. Aquí, en el caso de María Clara, María Clara es una persona que es real, así como ustedes la ven en las redes sociales ellas en vida real. Y creo que ese ha sido el éxito, por ejemplo, de tus redes sociales, porque yo siempre lo digo y sobre todo últimamente las personas que consumen redes sociales son personas muy inteligentes. El consumidor de redes sociales cada día es más selectivo y se dan cuenta cuando una persona está haciendo las cosas desde el corazón, las está haciendo de manera real o es simplemente una farsa. Entonces, este tema de las redes sociales es bastante dinámico, es un tema muy cambiante y también a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, yo normalmente me acuesto a las 8 de la noche y yo estoy aquí y ahí es cuando, por ejemplo, tu trabajo comienza. Tú te levantas, mandamos los niños al colegio, trabajas todo el día o sales o tienes vida, o tienes vida. Volvemos acá a la casa, estamos con los niños creo que desde las 3 de la tarde hasta la noche y en ese momento es que comienza tu horario más productivo. Hemos tenido ocasiones cuando hemos tenido viajes y tú te acuestas a la 1 de la mañana y al día siguiente hay un viaje a las 3 de la mañana y te tienes que levantar y sí o sí hay que cumplir porque hay unos cronogramas con las marcas y las marcas también a ti te miden. ¿Y te miden cómo? Pues por visualizaciones, por impacto, en fin, te miden porque cumplas con los tiempos, te miden y pues hombre, es un trabajo bastante estresante. Sí, creo que lo que vamos es que este trabajo no es distinto a cualquier otro trabajo como emprendedor porque esto es un emprendimiento y el día en que uno se toma su rol de influenciador como una empresa seria como tú me ayudas a hacer al principio, esto tiene otro sentido porque también uno puede dedicarse a influenciar la vida de los demás, no importa el contenido que hagas pero sin un propósito de vida y sin un plan de trabajo y ganarse una plata, chévere porque a veces llegan picos enormes de ganancias pero llegan otros en los que no hay y entonces si uno no lo ha organizado le pasa como cualquier otro emprendimiento, entonces llegó la época voyante, llegó la época en la que no hay y ¿qué va a pasar? Y luego viene otra cosa que también es demasiado compleja, eso se lo quiero preguntar a ti porque sé que muchas seguidoras lo quieren saber y es ¿cómo has hecho tú para manejar el hecho de que tu vida esté expuesta de alguna forma? porque ya no soy solamente yo el personaje público que era en televisión sino que hoy en día somos todos nosotros, de hecho el otro día nos pasó en una feria a la que fuimos Matilde, Matilde estaba un poco agobiada porque ella me preguntó, mamá ¿por qué todos saben mi nombre? porque pasábamos por la feria y le decían, hola Matilde, hola Matilde y ella decía, mamá pero yo no los conozco, entonces yo sé que a veces esto no es cómodo para todos, ¿cómo ha sido para ti eso? Al comienzo me dio muy duro, me costaba muchísimo, de hecho yo te dije por favor jamás me vayas a sacar los niños en redes sociales, entendí que era tu trabajo llegamos a, nos sentamos a hablar y llegamos a algunos acuerdos, la idea es exponerlos obviamente lo menos que se pueda, pero de todas maneras aquí al haber un contenido de familia pues, lo menos que se pueda es bastante. Exacto, a ellos hay que involucrarlos, nosotros tenemos tenemos unas, como unos acuerdos y es que a ellos no nos obligamos a hacer absolutamente nada y eso yo te lo dije a ti seriamente, tú lo aceptaste sin problema y cuando por ejemplo los niños aparecen es porque quieren y siempre se les pregunta y en el momento en que ellos dicen no quiero, simplemente no están, simplemente no salen, por ejemplo hemos tenido algunas sesiones de fotos, fotos para nosotros o fotos también para los niños y en el momento en que ellos dicen ya no quiero más, no quiero más, es que nosotros entendemos que los niños no tienen ninguna obligación con, ni conmigo ni contigo en aparecer en redes sociales, ellos la única obligación que tienen el Matilde y Luciano Lorenzo es ser felices, de resto ellos no tienen ninguna obligación de ponerse a trabajar, entonces eso teniéndolo muy claro, tú lo has respetado muchísimo y además que yo me siento muy contento del contenido que tú haces, yo no sé si pensaría lo mismo si fuera otro tipo, otro tipo de contenido insisto, yo respeto muchísimo lo que hacen otras personas, pero a mí me molestan mucho por ejemplo las payasadas, la vulgaridad, no sé, a mí ese tipo de, generar polémica porque sí, a mí ese tipo de cosas me parecen, a mí ese tipo de contenido a mí no me gusta, me parece que no aporta absolutamente nada, pero esa es mi posición personal, a mí me parece que uno si se dedica a hacer este tipo de cosas, tú tienes un propósito, es como servir, como ser útil y eso me parece que es chévere y las mamás lo han entendido, lo han entendido muy bien y finalmente tú hoy en día eres quien eres gracias a esas mamás, gracias a esas mamás que te han regalado su tiempo en oírte, en acompañarte durante tantos años y pues nada, creo que eso es lo valioso de esto. Sí, pero ¿cuándo empezaste tú a creer en todo esto? Te lo quiero preguntar, nunca lo habíamos conversado así como tan, no sé, tan emocional. Yo creo que hace mucho tiempo, hace mucho tiempo porque a ti afortunadamente las mamás te retroalimentan mucho, las mamás no tienen miedo de acercarte, de acercarse a ti, a preguntarte cosas, tú tratas por ejemplo por Instagram de siempre responder los mensajes, yo te veo respondiéndolos o mandando mensajes de voz, creo que a veces es imposible contestarle a todo el mundo pero tratas de hacerlo cuando están los festivales tuyos, Momifest, que todas las mamás se te acercan, muchas gracias cuando tenemos las ferias que siempre dicen, oye ustedes no saben cómo ha impactado esto en mi vida, se sienten como cercanas a ti, se sienten que también les ha, que a ti te han pasado cosas que les han pasado a ellas, entonces creo que eso es impactar vidas, es impactar y me siento contento que tú logres hacer eso. Y eso viene ya, yo creo que desde hace unos buenos años. Sí, yo siento que, sí particularmente identifico el momento en el que empezaste a creer un poco más en esto, que de hecho fue el momento en el que también te empezaste a involucrar mucho más, porque Santiago ya me involucraba en mi empresa a ser mamá, que ella es nuestra. Yo la digo mía porque es mi bebé, realmente, así como digo de mis hijos, que ustedes también a veces me regañan. ¿Por qué dices, para aclarar que es mi casa? ¿O por qué dices que son mis hijos? ¿O por qué dices que es mi trabajo? Y yo digo, mira, lo siento tan mío y estoy tan apasionada de esto que es que es parte de mí, pero ser mamá hoy en día es nuestra. Y creo que empezaste a creer precisamente cuando ves que aquí hay un propósito detrás de, que estamos ayudando a las personas a lo que sea, a lo que sea, porque son muchas cosas que han pasado ahí alrededor. Y empiezas a involucrarte desde hace mucho tiempo, pero tras bambalinas, porque ahorita es que ustedes lo ven aquí apareciendo frente a frente y hablando y exponiéndose, haciendo hasta videos chistosos a veces. Pero desde antes ya venías detrás ayudándome a mí a organizar financieramente, económicamente, a ayudarme a meterme de disciplina cuando la necesitaba, motivación cuando la requería, ayudarme, por ejemplo, con todo el tema administrativo de la empresa, que es a lo que te dedicas. Y hoy en día ya apareciendo en redes, que también te voy a preguntar, porque yo sé que lo quieren saber, ¿por qué terminas tú apareciendo acá en esto? No, yo siempre he sido muy crítico, muy crítico y yo afortunadamente te puedo hablar a ti con toda la claridad, a veces soy crudo, pero yo cuando tengo que sentar y te digo eso no va, eso no me parece, no me gustó eso que dijiste, yo te lo tengo que decir, porque yo te lo digo sin malicia, si no te lo digo yo, pues entonces ¿quién te lo va a decir? A toda hora, pues eso que a uno le estén dando palmaditas en la espalda, eso no es chévere. Pues ojalá, pero uno también se equivoca y tú te has equivocado cien mil veces, has puesto contenido que a mí a veces no me gusta, no me parece y es normal, es normal. Yo te lo tengo que decir a veces, lo mismo con el tema de la empresa. Yo, hubo una época compleja y fue un tema que pasó en el país, hubo una época como turbia, que todos lo vimos, estábamos como tensionados, que fue la época como del paro nacional, esa época fue una época compleja porque el país estaba más polarizado de lo que estamos hoy en día desafortunadamente. Y yo creo que sobre todo ese año, el contenido que tú hiciste, yo fui muy crítico contigo y te dije, este año a mí no me ha gustado mucho el contenido que has puesto, yo te sentí un poquito como desenfocada, te sentí como desconectada. Y fue pasando el tiempo y el año pasado, a comienzos de año nos sentamos tú y otra persona que nosotros tenemos en el equipo y dijimos, bueno, vamos a hacer una sesión donde nos vamos a dar todo el palo de la vida. Y fue una sesión súper cruda y nos dimos durísimo y comenzamos a detectar algunas cosas que habían fallado y yo te mostré un cuadro donde eso mismo que te decía, que yo pensaba que estabas como desconectado, eso te lo mostré en términos numéricos, en términos de facturación y yo te dije, mire, aquí hay algo mal, aquí hay algo mal, te tienes que reinventar, la gente no te está recibiendo de la misma manera. Y una decisión que se tomó fue cambiar ser mamá a comenzar a generar un tema que fuera más María Clara Rodríguez como marca personal, porque es que ser mamá fue creciendo en la medida que tus hijos crecían y tus hijos ya están grandes y tú eres más que ser mamá, tú eres ser mamá, obviamente, tú eres esposa, tú eres empresaria, tú eres mujer, tú tienes unas facetas muy lindas, adicionales, que valía la pena explotar y también dijimos, oiga, un tema importante es el tema de la familia, ¿sí? Uno de los asesores que también contratamos nos dijo, oiga, ustedes tienen que emigrar más al tema de la familia y un personaje real, un personaje real que tiene que entrar es el papá. A mí eso me costó entenderlo al comienzo, pero pues yo dije, bueno, ok, obviamente ser mamá tiene que seguir siendo pues tu espacio y pues cuando uno aparezca pues tendrá que aparecer en cosas muy puntuales, hemos hecho un par de cosas como de humor y el gran proyecto como de pareja o de familia era este podcast. Ese fue como, ese fue como, como, como la motivación mía para, para entrar acá me costó, ¿sí? Jamás obligado, insisto, hoy en día lo estoy disfrutando, pero pues es lo que a veces las personas no ven, que detrás de, 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 de esto, esto se maneja como una empresa común y corriente, común y corriente, ¿qué vale plata? Vale plata. Ahorita que estamos, por ejemplo, ¿sí? Con un tema de cambio de imagen, ¿sí? Y esos cambios de imagen valen plata. Todo, 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 todo tiene un valor importante, pero finalmente esto se hace con el ánimo que las mamás te sigan a ti recibiendo de la forma bonita como siempre te han recibido. Sí, a veces las personas, insisto, creen que, que esto es folclórico y claro que se lo pueden tomar folclórico así como se puede tomar folclórico lo que quiera, pero cuando no tiene un proyecto de vida y quiere vivir de esto, hay que tomarlo en serio y hacer los ajustes que deba hacer a tiempo. Yo te agradezco mucho que tú hayas decidido, después de ser tan reacio a todo ese tema, involucrarte porque para mí siempre fue complejo hablar de familia y que tú no aparecieras, pero la verdad es que lo entendí siempre que no es un tema fácil, esto no se le da a todo el mundo, esto no es como que todos nacimos con un chip aquí de hablar y contar la vida en las cámaras y también tu generosidad al dejarme contar nuestras situaciones que muchas veces la gente dice son muy íntimas, pero para mí son una plataforma muy linda de seguir sirviendo. A veces dirá uno no, pero pues influenciadora se la pasa viajando y poniéndose ropa regia y lo que sea y eso que tiene que ver con servirnos, sí, yo sí siento que mi propósito tiene que ver con eso y es comunicar o contar cosas que a veces la gente de las que no quiere hablar, de las que no tiene conocimiento y si mi experiencia puede servir para hacerle la vida sencilla a esa otra persona o alumbrarla de alguna manera para tomar una decisión, pues fantástico. Entonces en adelante cuando vean a un influenciador pasándola delicioso que le regalaron una cosa, que le mandaron de detalle la otra, sepan que esto es un modo de vida, un tipo de trabajo y que cuando se lo toma serio implica muchas cosas detrás, mucha gente trabajando, mucho trabajo físico que hay que hacer tras noches, madrugones, como cualquier otra empresa. Esto lejos de ser esa vida glamurosa, espectacular, que lo es porque tiene una cosa divina de reconocimiento, de que la gente te agradezca, de poder aportar al mundo de alguna forma y ser esa voz de cualquiera que sea el nicho de uno, pues también tiene sus perendengues. ¿De qué vivimos nosotros? Básicamente de que ustedes allá atrás estén conectados con nuestro contenido y eso de qué depende de que yo sepa leer muy bien lo que ustedes quieren, lo que ustedes les gustan, los temas de actualidad, cómo les gusta que me comunique yo con ustedes, porque en la medida en que ustedes estén enganchadas habrá esas marcas alrededor mío que quieran que yo a sí mismo sea su voz para contar su historia a ustedes y por supuesto otras líneas de negocio que nosotros también hemos explorado y han sido fantásticas para no depender únicamente de la publicidad, porque claro que llega el momento en el que se acerca uno a esa marca con la que uno dice qué contrato tan jugoso me están ofreciendo, pero pues yo no tiene sentido que yo publicite una marca en la que yo no creo. Entonces para evitarse uno esos dolores de tener que decir no a ese contrato súper jugoso, esas otras líneas de negocio tienen que ver mucho más con cosas de emprendimiento como lo que hemos hecho nosotros con la línea de shampoo uso de cuidado personal para niños que es wash oficial, los camisetas que una vez vendimos que tenían un término aquí divino que se llamaba monsila, el libro ser mamá, la línea de ropa de maternidad y muchas otras cosas que vienen como diferentes líneas de negocio así como cualquier otra empresa que empieza a diversificarse porque no puede uno estar sentado dependiendo de que el día de mañana de verdad se acabó Instagram, cierra YouTube, quién sabe qué tragedia pasa y dónde quedamos nosotros De acuerdo, sí, y también es importante como que quede resaltado que en unas cosas te ha ido muy bien y en otras no también, eso ha sido un aprendizaje, en unas cosas ha sido supremamente exitosa en otras te ha costado más, pero es válido, es importante como que finalmente que la gente entienda que a ti y a los creadores de contenido los sostienen finalmente las personas que los están viendo, sí, y es importante que tú por ejemplo te sigas reinventando, el día que tú te dejes de reinventar, ese día llega una persona no sé, con una capacidad mayor o con una visión distinta y ocupa tu lugar entonces cuando yo hablaba de los seguidores sabes que yo sí pienso que eso no es un número para medir el éxito, date cuenta que tú tienes un número de seguidores que si nos comparamos con otros, hay otros que tienen 2 millones, 3 millones, 5 millones de seguidores tú tienes, no sé, un número importante, pero las personas que están ahí yo creo que tienen una característica común, sí, y es gente espectacular sí, es gente chévere que te hace retroalimentación, que te suman por ejemplo, cambios que hemos hecho en este podcast, es gracias a la información que nos han dado en fin, entonces yo creo que tienes una comunidad muy bonita, que tienes que cuidar y el día que te equivoques, no dudes, no dudes que te lo van a hacer saber ahí está, ahí finalmente todo esto, porque yo sé que tienen mucha curiosidad de saber cómo funciona esto, hoy en día Santiago está 100% involucrado en ser mamá no solamente generando contenidos sino en la parte administrativa, aparte de sus otros negocios o sea, cada uno está dando lo máximo acá, porque creemos profundamente en esto porque creemos en el trabajo en equipo, y si alguna de ustedes realmente en algún momento se quiere tomar esto como un estilo de vida, como un trabajo, créanlo, que lo pueden hacer esto no es un golpe de suerte, como mucha gente dice por ahí, es que tan de buenas que le tocó esta vida, no, para esta vida también y este estilo de vida hay que trabajarse muy duro, hay que luchársela muy duro pero sí, lo pueden hacer, y si quieren preguntarme algo, ustedes saben que mis redes sociales siempre están abiertas para lo que quieran saber, para darles una guía, porque realmente esta es mi pasión, y gracias de nuevo a ti por haberte incluido aquí en Ser Mamá espero que les haya gustado mucho este episodio, y nos vemos en lo próximo, chao, chao esto fue Amor, los niños duermen un podcast producido por relatores, disponible en su plataforma favorita compartanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen